¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, un vlog especial improvisado 100% en el cual, bueno, simplemente quiero felicitaros las fiestas, espero que estéis teniendo un día de Navidad cojonudo, que hayáis pasado una noche buena excepcional, que os haya traído muchas cosas Papá Noel, ¿vale? Os voy a enseñar lo que me trajo a mí, unos gallumbos, ¿vale? Bueno, en este caso, mamasita Sarina Noel me trajo estos gallumbazos HD. Ahora, ya lo comenté por Instagram, no nos reventaremos la nutria, sino que haremos aletear al pingüino, ¿de acuerdo? Like, si te gusta esta nueva expresión. La verdad que, bueno, bastante originales, me mola, ya sabéis que, bueno, en Nochevieja dicen que hay que estrenar algo rojo, tal y cual, bueno, móviles de estés y tal. Me vienen genial porque, bueno, los últimos gallumbos que me compré ya están ya un poco, lo que es, agujereados, ¿vale? O sea, yo tiro de gallumbos ahí, en plan, lo que venga. Nada, chicos, lo que quería era eso, felicitaros las fiestas. Tengo que deciros que esta semana yo no estoy de vacaciones ni nada, ¿no? Sigo trabajando y a partir de la semana que viene sí que estaré de vacaciones. Tengo vacaciones desde el sábado que viene hasta el 8 de enero, si no me equivoco, creo que sí. Ahí tendréis más carga de vídeos, tendréis alguna serie y tal en el canal. Pero ahora mismo, entre fiestas, familia, que todavía sigo algo jodido, de la puta gripe de mierda, que vienen colegas, que unos a tomar algo, que otros a tomar algo y tal, pues no tengo tiempo para hacer directos o para que el canal siga con la actividad, digamos, más o menos controlada. Espero que lo entendáis. También, bueno, los últimos vídeos no estaban teniendo mucho apoyo, eso. A ver, te rayas un poco y dices tú, ¿qué pasa? Que la peña no quiere ver los vídeos, que YouTube no los notifica, que ya pasa la peña de mí olímpicamente. Claro, hay una cosa que dices tú, bueno, entonces, como que te baja un poco la moral y dices tú, bueno, pues nada, pues mira, en vez de quedarme hoy pues a hacer directo, pues voy a aprovechar y salgo a ver a los colegas que vinieron de no sé hondo, tal y cual, ¿no? Espero que lo entendáis, la verdad que, bueno, hay que también de vez en cuando tomarse un poco de calma en YouTube, porque si no te puedes volver loquísimo. Y bueno, pues simplemente me molaría que me dejaseis abajo en comentarios qué os trajo Papa Noel, qué pedís a los Reis Magos, qué vais a hacer en Nochevieja, si os vais a fiesta o tal, o si os vais a quedar en Casa del Chill. Y nada, que sepáis que, bueno, yo más que nada ahora por donde más activo estoy iréis por Instagram, ¿vale? Porque, claro, cuando estás fuera, pues hacéis las historias de Instagram y tal. Y nada, simplemente eso, desearos felices Navidades con vuestra familia, con vuestros amigos, con la gente a la que queréis. Disfrutéis estas fechas, que mola mucho, a mí la Navidad me flipa, simplemente que sepáis que seguimos por aquí. Aunque el canal baje un poco de marcha, seguimos por aquí. Un abrazo a todos, felices fiestas, cuidao con el turrón, cuidao con los excesos, con las pasas, que se te puede quedar aquí. Y travesa la pasa, ¿sabes lo que te digo? Lo que soy malísimo, malísimo. Y también, bueno, pues con la fartura. Yo ya os digo que ayer en Nochebuena, tíos, pillé una fartura de la Virgen, hoy ni comí. No os digo más. Bueno, de hecho me levanté a las 4 de la tarde casi, pero ni comí. Así que, poca broma la fartura. Y todavía falta Nochevieja, todavía falta la cabalgata, Reyes, así que bueno, salseazo máximo. Lo dicho, si os moló el vídeo, pues oye, un like ahí, si queréis suscribiros, sois más que bienvenidos. Y nada, yo ahora voy a salir, que ya va siendo hora. Guaje, 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 ¿cómo es, tío? Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 ¿cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado